¿Cómo están? Seguimos con las transmisiones especiales en nuestras votaciones, justamente elecciones presidenciales de 2013 aquí en Vive TV Quinta. Este espacio donde interactuamos con ustedes, claro, porque además estaremos en contacto con diversos medios regionales, con colegas periodistas que nos darán la información de lo que está sucediendo en el momento. Me encuentro en este bloque con Felipe González, jefe de prensa de Quinta Visión. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Francisco. ¿Tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien con tu trabajo. Has tenido al equipo ahí trabajando a full en diversos puntos de la región. Sí, estamos desplegados por toda la región, especialmente el área interior, Viña Valparaíso, en fin, por allá por San Felipe también, San Antonio. Tenemos un despliegue bastante importante para llevar hasta ustedes todo lo que tiene que ver con estas elecciones. Segunda vuelta que ha estado bastante relajada. Bastante flojo. Sí. La abstención es lo que está liderando. No quise decir flojo, pero tiene toda razón. La verdad que sí, sí, sí. Flojo, vayan a votar, por favor, todavía queda, todavía queda, sí. Sí. Así que, sí, baja participación, como lo vaticinaban muchas voces por ahí, pero bueno. Pero nunca se pensó que tanto. No se pensó que tanto, sí. Hay que recordar que en la elección pasada tuvimos una participación de cerca del 50% en la región. Ajá. Y hubo harta gente, se vio harta gente en los locales de votación. Bueno, nosotros queremos invitar a la gente de sus casas, que nos llame por teléfono, que nos cuente cómo ha sido este proceso electoral al 269-357 y al 269-358. Además, se puede conectar con nosotros en Twitter, a la arroba Quinta Visión, para que nos cuente. Hemos visto acá en las redes sociales algunas fotos bastante interesantes, como vocales de mesa jugando ping-pong. Espero que no hayas visto fotos de votos, que no se puede. Claro, eso no. Nunca falta. Ok. Mira, estamos ya con un contacto telefónico, Felipe, con Reinaldo Sánchez, claro, porque ustedes la nota de prensa que hicieron justamente relacionada con que él puso a disposición sus micros. Así es, Reinaldo Sánchez, ¿no es cierto? Ustedes, como sabrán, él es dueño de lo que antiguamente era Espresos Viña, Viña Bus, ahora. Y bueno, vamos a preguntarle a él los detalles. Ok, sí. Reinaldo, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Reinaldo, bueno, ¿resultó o no resultó esto del préstamo de micros? ¿Fue gente o al final se fue vacío? Mira, yo pasé por los terminales a las 6.40 para justamente para superiorizar la situación. Y los buses estaban bien y lo que veo que yo acabo de ir a votar y veo las hojas de donde tú tienes que firmar, veo las hojas, tremendo, muy poca gente. Sí, es la tendencia, básicamente, lo que estamos comentando justamente con los buses. Y bueno, el bus, nosotros lo vimos normal como se ofreció la gente. La idea era que fueran a votar, que es algo goberal para realizar la sesión. Reinaldo, ¿cómo fue la recepción de estos votantes? ¿Cómo lo que entiendo? ¿Cómo fue la recepción de estos votantes? Bueno, la gente, la idea era coberar, la idea era coberar para que, para no tener tanta extensión, pues, andamos casi lamentablemente. Pero, de todas maneras, igual veo gente que no, parece que tampoco se interese en el lugar. Así es. Bueno, agradecer el contacto con Reinaldo Sánchez, quien puso a disposición, Felipe, estas micros que, bueno, como nos comentaba, poca gente. Sí, sí. Eran 700 buses que te han... Ah, todavía estamos con... Sí, 700 buses en la mañana. Sí, sí. Bueno, y de 7 a 12 de la mañana, que era la idea, era que la gente pudiera seguir a cumplir con su deber cívico tempranito. Claro, bueno. Agradecer ahí el contacto telefónico con Reinaldo Sánchez. Bueno, pero como te decía, Felipe, en las redes sociales hay de todo. Y, bueno, vimos vocales de mesa jugando ping-pong, pero también algunos que se la ingeniaron jugando playstation. Así es, en Quilpue pasó esto. Sí, en el colegio, precisamente, si no me equivoco, donde vota el alcalde, ¿ah? Donde vota el alcalde de Viñambre. Ahí hubo una mesa en donde un par de vocales de mesa llevaron su televisor, ¿no es cierto? Pusieron su playstation y estaban jugando ahí juegos de fútbol, felices de la vida, aprovechando que la gente llega a uno cada 10 minutos, más o menos. Claro, para matar el tiempo, como se dice. Exactamente. No, es una curiosidad esto, debido a que uno podría pensar que podría estar prohibido, que podría estar incumpliendo alguna norma, pero la verdad, las cosas que no hay nada que lo impida. Sí. Así que, de alguna manera, se las ingeniaron y, bueno, y cumplieron. Así que, claro. Bueno, en esta programación especial, recuerda que usted se puede comunicar con nosotros para que nos cuente si fue a votar, y, bueno, algún pronóstico también, 269-357 y el 269-358 para los tuiteros, arroba, quinta visión, para que nos cuenten todos estos detalles. ¿Tú fuiste a votar? Sí, fui a votar, fíjate, nada de gente, pero la verdad de las cosas que, bueno, uno cumplió, por lo menos. Sí, 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 ojalá el resto de la gente que todavía no iba a votar pueda ir de una vez. Así que, ¿ah? Claro. Bueno, Felipe, justamente vamos, queremos que presentes justamente esta nota que hizo el departamento de prensa relacionado con los que juegan PlayStation. Sí, lo que conversábamos, siempre pasan cosas en las votaciones, excentricidades de las elecciones, en este caso segunda vuelta. Vamos a ver la nota que preparó el departamento de prensa sobre esto. El siempre curioso ingenio del chileno se vio reflejado en estas elecciones, cuando un grupo de jóvenes, vocales de mesa del colegio Eleuterio Ramírez de la comuna de Quilpue, no encontraron nada mejor que aperarse con dos televisores y un regio playstation para matar a la lentitud de este proceso eleccionario. Entre celebraciones de goles, llegaban los votantes que interrumpían los entretenidos partidos de play que se disputaban en la mesa 117 del establecimiento de Quilpueino. Esta sexta vez ya que soy vocal de mesa, entonces como hemos... nos pusimos de acuerdo ya las presentaciones pasadas. Así que traje la tele y el play para hacerme agradable la tarde. ¿Tuviste algún problema? ¿No han hecho nada? No, para nada. Llegué y entré al tiro, así que ni me la vieron la tele. Además trajeron otra tele. Sí, tenemos buena noticia ahí para jugar. Me faltó la parrilla. Me faltó la parrilla. Para la próxima. Todavía estamos de vitalicia por eso. Una innovadora e inofensiva forma de acompañar este deber cívico del que no todos quieren participar, que sin embargo es vital para el desarrollo de este proceso eleccionario. Una situación preocupante se vivió también en las afueras del recinto ubicado en calle Camilo Enríquez, donde una mujer sufrió una descompensación que provocó su caída a la acera. Luego de 40 minutos de espera, la ambulancia llegó al sitio del suceso y pudo controlar la situación vivida en la zona céntrica de Quilpue, la que afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, ahí revisamos esta particular forma de matar el tiempo, como se dice en los vocales de mesa, jugando PlayState. Quiero invitarlos a que ustedes se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Quinta Visión. Ahí estamos con el hashtag EleccionesQuintaVisión para que ustedes puedan hacer sus comentarios y justamente también nos cuenten detalles de cómo fue este proceso electoral, qué piensa de los pronósticos que vienen. Creo que también que ustedes sepan que estaremos conectados a través del CERVEL ya a partir de las 18 horas, Felipe, que ya se empieza a ver algunos resultados. Así es. Bien pronto, bien corto va a ser el proceso de escrutinio seguramente, porque el CERVEL propio anunció que a eso de las 19 horas deberíamos tener ya más o menos un resultado. Así que yo creo que nos vamos a demorar bien poquito en saber quién es la nueva presidenta. No, y además una de las cosas que todo el mundo quiere saber, ¿cuánta gente participó más que el resultado del parecer? Porque lo que estamos viendo en las redes sociales, que la gente comenta eso. Sí, baja participación. Hemos recibido información de todas partes y es lo mismo, la participación no aumenta. Por ahí en algunos locales se vio un aumento de la participación, pero la verdad que han sido casos aislados. La mayoría de los locales ha presentado un ritmo lentísimo durante el día y no sé, se prevé ya que a esta hora difícil que cambie la situación. A pesar de que insistir a la gente que igual, si no ha ido todavía, vaya a votar, no sabe usted si puede incidir o no en el resultado. Dicen en las redes sociales que gana la abstención. Vamos a ver entonces los resultados ya cuando tengamos contacto nosotros con el CERVEL en un rato más. Pero claro, como lo anunciamos en un principio de nuestro programa, tenemos diversas conexiones con medios regionales. Esto para saber qué pasa, el panorama en otros puntos de nuestra región. Y justamente estamos en contacto con Juan Olivares de la Radio Chilena de San Antonio. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Felipe, Francisco, los saludamos de acá del punto de San Antonio. Juan, bueno, queremos saber si en San Antonio se repite la tendencia de la abstención, que ya a nivel país es ya un hecho. Absolutamente. Fíjate que desde temprano, a través de la formación especial de Chilena FM y también de Canal 2 de San Antonio, hemos estado recorriendo los distintos locales de votación en las comunas del distrito, el distrito 15, que corresponde a la provincia de San Antonio, y la comuna de Casablanca. La información que tenemos en la parte norte de acá del litoral es que también hay muy poca votación en algunos de los locales emblemáticos de San Antonio, como el grupo escolar de Barranca, la ciudad de España de Llego, el liceo comercial, y también después los movilizadores portuarios, que son los que concentran la mayor cantidad de mesas. Acá hace muy poco rato, por ejemplo, en algunos casos tenían menos del 50% de los votos y prácticamente un 30% menos de electores a la misma hora de la elección del 17 de noviembre. Los locales prácticamente vacíos, no hay gente en los pasillos, por comentarle alguna incidencia. En la mesa número 100, que se ubica en la España de Llego, durante toda la mañana los botones de mesa han estado haciendo torneos de PlayStation. Ah, también. Ah, también. Sí. Por acá también, Juan. Lo que ha pasado acá, entonces la atención sí, se mantiene latónica, y nos llama mucho la atención, a mí me tocó también estar reporteando la elección del 17 de noviembre, y llama mucho la atención que hay muy poca gente. El horario mayor a la vez del público, la vez pasada, se concentró entre las 12 horas y las 3 de la tarde. En ese mismo horario se vio un poco más de gente, pero muy poca todavía, y tal como les decía, la mayoría de las urnas tienen todavía menos de la mitad de los electores del padrón inscritos en cada mesa, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido reportear ahí a boca de una. Este no es un dato estadístico. Es la sensación que tenemos de estar recorriendo los locales y conversar con los vocales. Juan, me imagino que también ustedes están ahí a la espera del conteo de votos. Va a ser bastante rápido, al parecer. Sí, aparentemente, hay que recordar también que las mesas, a diferencia de lo que ocurría antiguamente, que funcionaban 8 horas seguidas a partir de la Constitución, ahora están todas obligadas a cerrar a la misma hora, que son las 6 de la tarde, y claro, hubo una diferencia. Ahora se constituyeron más rápido las mesas. Las últimas mesas en Constituirse en San Antonio se constituyeron entre las 9 y media y las 10 de la mañana. Por lo tanto, antes de esa hora, el 80, el 90% de las mesas del distrito ya estaban constituidas, pero a pesar de que las mesas se constituyeron más rápidamente, lo que no ha sucedido es que la gente vaya a votar a los locales, y eso se puede ver prácticamente cualquier persona que se acerque al local de votación va a ver que los pasillos están vacíos y que los vocales de mesa están haciendo vida social. Juan, bueno, te quiero agradecer entonces este contacto telefónico. Estábamos con Juan Orivales de la Radio Chilena de San Antonio, que nos contó el panorama de lo que está sucediendo por allá, y al parecer se repite la tendencia, de los que juegan play stage o los vocales de mesa. Hay otros que juegan ping-pong, pero bueno, esto es más tecnológico. Gracias Juan, estamos en contacto con un próximo informativo en Vive TV Quinta. Bueno, lo veíamos hace un par de días, Felipe, porque conversamos con una chica que ya se ha hecho bastante conocida en redes sociales, se llama Javiera Gorigoitía, y ya lo estamos viendo en imágenes de apoyo de nuestro programa. Esta niña con síndrome de Down, que pone a la palestra un tema que tiene que ver con la inclusión y además la capacidad de estos niños para poder votar. Sí, tuvimos un programa especial también el otro día con ella acá mismo, y la verdad de las cosas es que por ahí alguien cuestionaba si las personas con síndrome de Down estaban preparadas o no para ser vocales, y llegábamos a la conclusión de que efectivamente el requisito para ser vocal de mesa es saber leer y escribir. Nada más. No se especifica ninguna otra cosa. Mientras ella tenga ese requisito, puede ser perfectamente vocal de mesa, lo que me parece bastante bueno desde el punto de vista de la inclusión y por qué no. Bueno, contarle a la gente de su casa que Javiera Gorigoitía, esta joven de 18 años que tiene síndrome de Down, no solamente fue a votar, sino también que es vocal de mesa. Esa es la particularidad de ella. En el colegio Humberto Vilches acá en Viña, en Unce Norte, sí. Local donde voto yo, boludo. Claro, mira. No, y ella tiene una personalidad impresionante y bueno, nos deja claro que estos niños se pueden. Sí. Siempre se puede. Ella lo ha hecho espectacular. La verdad es que no ha tenido ningún problema. Podría uno decir, pucha, en esta mesa parece que la cosa va a andar más o menos. No, mentira. La verdad que ella... Ni un problema, feliz incluso con cumplir con su deber. Así que destacable la labor de Javiera. Totalmente. Ella estuvo en el programa Tu Voz Local el día viernes y nos vino a motivar a todos para que votáramos. Nos contaba cómo se doblaba, no se doblaba el voto. Se lo debió haber enseñado al presidente, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque al presidente se le olvidó doblar el voto. Son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan. Bueno, estuvimos ahí con Javiera Gorigoitía, esta niña con síndrome de Down, que es un claro ejemplo de inclusión y de nuestra región. Bueno, insisto, ella ha estado bastante en la palestra, ha estado en otros medios de comunicación, también con un videoclip. Sí, un videoclip junto con el pololo. Sí. Así es. En Amorahiza nos salió la Javiera Gorigoitía, esta chica con síndrome de Down, insisto. Es un claro ejemplo de inclusión y bueno, que se contextualiza en las elecciones presidenciales el qué mejor de nuestra región. Y usted recuerde que puede opinar al 269-30-5-7 y al 269-30-5-8, Felipe, para que la gente nos cuente cómo va la cosa, cómo se dice. Claro, no hay mejor retroalimentación que la del propio público que nos pueda contar in situ cómo está la situación. Sabemos que la participación ha sido baja, como lo hemos mencionado. Pero nosotros estamos con ánimo. Sí, estamos con ánimo, estamos con ánimo. Hay cosas interesantes. Claro, es el lado hoy. Han habido episodios, sí, han habido episodios entretenidos. No sé, este escenario del voto voluntario, de la baja participación, da para muchas cosas. Como por ejemplo, el ingenio para pasar el rato. Claro. Antes uno llevaba las galletitas nomás, era lo más novedoso. Era llevar el Coca-V. Ahora estamos con PlayStation. Sí, así es. Bueno, en el contexto, como decíamos en un principio, de esta unión que hemos hecho con medios regionales, ya estamos en contacto con el periodista Jonathan Galarce, de la Radio Valentín Leteriet, que nos contará también el panorama. Y dónde está él, reporteando ya a la espera. ¿De cuánto queda? Queda muy poco, pero en algunas mesas, para que comience el conteo de votos. Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Francisco Felipe. Te cuento que ha estado bastante lenta esta jornada electoral acá en Viña del Mar. Hace algunos momentos me encontraba en el Liceo Bicentenario de Niñas, donde la propia delegada señalaba, en términos como floja, bastante floja y lenta esta jornada de proceso electoral. No ha sido una excepción, por supuesto, las otras comunas del resto del país. Te cuento que a esta hora hay recién 210 votos ejecutados en el Liceo Bicentenario, ex Liceo de Niñas de Valparaíso. A los de las nueve y media de la mañana, la totalidad de las mesas estaban constituidas, un número cercano a los 70. La mesa 77, te cuento que tiene 67 votantes de 333 inscritos, una brecha bastante alta. La mesa 70, por ejemplo, tiene 91 de 330, la mesa 70 de 75 de 330, la mesa 56, 123 de 342 y una de las más altas es la mesa 59 del Liceo Bicentenario con 180 votos de 330. No son muy auspiciosos los números, las cifras en este sentido. A sobre las 11 y media de la mañana se habían constituido el 100% de los votos en la quinta región correspondientes a 4.467 mesas constituidas. Es parte de lo que te puedo contar a esta hora, Francisco Felipe, lo que ocurre por lo menos en Viña del Mar. Veo más gente inclusive en algunas galerías y la playa. Claro. Y ahora tan bueno, nosotros con Felipe acá nos han llegado información a través del Twitter de estos lados B que tiene el tema de las elecciones. Vimos a alguna gente, a unos vocales de mesa, jugando ping pong, a otros jugando play stage. De hecho, ¿qué has podido ver tú? Estos lados B, algunos vocales de mesa aburridos también. Efectivamente, hay unos vocales de mesa que estaban, estamos, si se puede decir, coloquialmente hacia atrás de la mesa donde se encontraban sus correspondientes puestos de trabajo durante esta jornada para llevar a cabo el proceso electoral. Nos estaban muy contentos, algunos estaban bastante aburridos, comiendo, con aquí otro, algún aquí otro tándice también para quizás cambiar también un poco la jornada, bastante jugo, bastante bebida, porque está siendo bastante sola caminata. Ok, Jonathan, muchas gracias por este contacto telefónico. Seguiremos, obviamente, para las próximas horas y ya incluso minutos que están cerrando algunas de mesa y comienza el conteo de votos. Gracias, Jonathan, que estáis bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está Jonathan Galarza de Viña del Mar. Va a ser el panorama igual en todos lados. Sí, serán suficientes los 15.000 pesos para esta pega, ¿no es cierto? Sí. Pobrecito, todo el día ahí, haciendo nada prácticamente. Ah, sí. Bueno, son 15.000 pesos fácilmente ganados, por lo menos. Claro. Queremos invitarlos a ustedes que nos llamen por teléfono porque hemos estado con nuestros colegas periodistas, pero también queremos saber de ustedes, la gente que fue a votar al 269-357, 269-358, y bueno, si algún quizás tiene una tele ahí, los vocales de mesa que nos pueden llamar para contarnos, ¿por qué no? Esa es la idea. Twitter, arroba Quinta Visión. Felipe, bueno, en la primera vuelta, en la región hubo una participación de un 49%, lo que equivale al número de votantes de 715.000, de 1.500, aproximadamente. Pronósticos. Mira, la verdad de las cosas que conversábamos, por ejemplo, en la mañana con el director regional del CERVEL, nos contaba esta cifra de votación, que parece muy baja, sobre todo en la primera vuelta, ¿no es cierto?, de 700.000 votantes, menos del 50% del padrón. Claro. Ojo. Pero no es una cifra tan aislada del punto de vista que cuando teníamos el escenario del voto obligatorio, las personas que votaban eran cerca de 800.000. O sea, lo que ha crecido de alguna manera, o lo que creció de alguna manera, es el padrón, y no necesariamente bajó tanto la participación. Ah, mira, buen punto, Felipe. De aquí para adelante, bueno, se ve que de todas formas hoy no es un caso, no es el caso. Claro. De todas formas va a haber bastante menos votación, pero bueno, veamos cómo se comporta también el resto de las regiones del país también, quizás. Sí. Veamos cómo está la participación por allá. Revisando al menos acá las redes sociales, en todos lados es como lo mismo, hay que decirlo. Sí. Pero vamos a ver ya cuando partamos con el conteo de votos. A las 6 de la tarde empiezan a cerrar las mesas a viva voz, así que vamos a ver. Es una tarde entretenida y también vamos a estar conectados nosotros en vivo y en directo, así que no tiene que cambiarse de Quinta Visión. Bueno, seguimos con estos contactos telefónicos con nuestros colegas periodistas, hacia el turno de Víctor Lillo, gran periodista y colega de la radio Vivo Vivo. ¿Cómo está, Víctor? ¿Víctor Lillo? Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escucha, Víctor? No, no me escucha bien, Víctor, parece. Bueno, sí. Hola. Ahí está. Ahí está, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Sí, con dificultad. Estamos en Quillota, muy bien. Hemos tenido una jornada de trabajo importante, intensa, como en cada elección. En este caso, en lo que a mí me respecta cumplir, para Radio Vivo Vivo, que está desplegada no solo en los grandes centros de votación, como en el Estadio Nacional, en la región metropolitana, en los tradicionales colegios y liceos, sino, para nuestro caso, nos tocó la ciudad de Quillota. Y comentarle a los televidentes de Quinta Edición que ha habido mucha abstención, ha sido observado y comentado por parlamentarias. Primero, cerca de las 10.30 de la mañana, estuvo la senadora Lili Pérez, que además es vocera del comando de Evelyn Matei. Eso fue analizado por la senadora Lili Pérez, una situación que se comenzó a ver desde las primeras horas de la mañana. Señalar que el funcionamiento de los locales de votación, los ocho locales de votación en Quillota, el Estadio Lucio Fariña, el Colegio Valle, en fin, ha sido muy expedito y muy puntual. Aproximadamente a las 8.30 estaban constituidas todas las mesas y las 457 mesas de la provincia de Quillota. Señalar que, posterior a aquella entrevista, pudimos conversar con la diputada reelecta por el Distrito 10, Andrea Molina, quien forma parte, además, del equipo de Evelyn Matei. Por ello, hemos tenido esa tendencia de carácter político con las parlamentarias, más bien por la localidad que nos tocó cubrir, y se coincide plenamente que la ciudad de Quillota también registra una alta abstención y han sido los comentarios también de los ciudadanos de Quillota que han estado en los locales de votación, Francisco. Ok, Víctor Rillo de Radio Bio Bio. Se agradece este contacto y pronto también podemos llamarte para que veamos el tema del conteo de votos. Hay que decir a los televidentes que quedan ya 45 minutos, Felipe. Víctor Rillo. Vamos viendo después de las 18, ningún problema, gracias. Ok, buenas tardes. 45 minutos quedan. 45 minutos finales, vamos a ver cómo se da la cosa. Me tinca que todavía están los focales ahí aburridos, esperando que llegue la gente, pero veamos, veamos. Todavía queda tiempo, si usted está cerca de su local de votación, que es la idea, ¿no es cierto? Ojalá pueda concurrir, motívese, elija que no elijan por ustedes. Exacto. Bueno, 45 minutos estaremos en contacto en directo a través de la señal, con el CERVEL ahí, con el conteo de votos, para que ustedes no se cambien de canal, porque estamos transmitiendo y cubriendo nuestra región a través de esta alianza con medios regionales, a radio específicamente, que ha resultado bastante bien. Agradezco también a los colegas desde ya. Correcto, así es, vamos a tener cómputo un minuto a minuto. Así es, 269-357, 269-358, Twitter, arroba Quinta Visión, para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten sus detalles, cómo ha sido esta experiencia, si fue a votar, si no fue a votar, cómo ve el ambiente. Hay actos que están en la playa, porque ahora que abrió el día, todos aprovecharon también algunos, parece que se fueron a votar algunos, y después se fueron a compartir en familia. Otros, no, fueron primero a la playa. Te voy a decir que ahora que yo fui a votar, ¿no es cierto?, había, hasta tacos había en algunas partes, mire, salieron todos juntos, parece, no hizo más que aparecer el sol, la gente salió, pero no, parece que no va a votar. Parece esto que, esto del voto voluntario definitivamente no funcionó. No sé, la verdad la cosa es que se cuestiona mucho, pero por otros lados hay otras opiniones que dicen que todavía faltan elecciones como para poder evaluar bien esta implementación. O sea, llevamos recién en la tercera, cuarta, si consideramos las primarias. Ok, nosotros queremos, insisto, a la gente en sus casas, a la gente que fue a votar, que nos llame por teléfono al 269-3057 y al 269-3058, y me dicen, sí, tenemos un llamado telefónico. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, mi nombre es Paula Elguín. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Fuiste a votar? Sí, fui temprano. Oye, ¿qué tal primera vez que votas? Hoy habías votado en otras ocasiones, cuéntame. Había votado en otras ocasiones, pero esta vez me di cuenta que estaba súper lento, muy poca gente. Muy poca gente. Estamos muy preocupados por el voto joven, ¿tú qué edad tienes? ¿Perdón? Estamos muy preocupados por el voto joven, ¿tú qué edad tienes? ¿El voto joven, tú qué edad tienes? Yo tengo 30 años. Ah, joven. Una muchacha. Paula, bueno, ¿viste a tus pares ahí votando o sigue la tendencia de que los adultos mayores la llevan? Sí, había más gente mayor, pero como te digo, en el local de votación, por lo menos, había muy poca gente. Estaba casi vacío. Bueno, ya a tu juicio, ¿qué crees que se debe esto de la abstención? Eh, yo creo que flojera. Flojera. Bueno, bueno, gracias Paula por habernos llamado. Tenemos esos contactos telefónicos, recuerda que tú también lo puedes hacer, al 12-1-30-5-7, 12-1-30-5-8. Revisando los Twitter, Francisco Chaguán mencionaba que era necesario educación cívica. Sí. En los colegios. Efectivamente, la educación cívica, recordemos ahora a la gente, la educación cívica está hace muy poco tiempo, era un ramo obligatorio donde se enseñaba todo esto de la cultura, de las votaciones, de la democracia, en fin, ¿no es cierto? Hoy en día no existe y parece que lo estamos viendo reflejado ahora la falta de esta asignatura. En los colegios hay instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud, por ejemplo, están implementando un programa a través de País Joven que pretende devolver esta educación cívica, lo hacen participar a jóvenes en los colegios eligiendo un centro de alumnos, algo por el estilo, ¿no es cierto? Alcaldes y concejales escolares, con un proceso tal cual como es el proceso eleccionario real. Claro, una buena iniciativa. Iniciativas como esas son las que faltan. Esperemos que haya resultado un par de años más cuando estos niños ya crezcan y sean jóvenes. Es la idea, es la idea. Bueno, tenemos otro llamado telefónico de algún televidente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre en primer lugar? Verónica. Verónica. Llamo de acá de Viña. ¿Ya? Y, bueno, tengo 54 años, ya he votado varias veces, pero encuentro que esta vez los políticos se equivocaron en dar el voto voluntario. Mmm, estamos comentando. Significa que la gente se va para otros lados, no tiene la labor cívica que teníamos todos nosotros antes. Verónica, ¿te sorprendió? Y por lo demás hay un descontento de la política, que eso es muy importante. O sea, no estamos representando, representados por nadie en este minuto, porque estamos viendo los mismos políticos desde hace 40 años. Ok, muchas gracias por... Yo creo que ese es un error de ellos, de los políticos. Perfecto. Gracias, Verónica. Bueno, así como Verónica, y también Paula, que nos llamó anteriormente, usted también puede llamar. 12 es una de 357, 12 es una de 358. Es súper importante que la gente llame a Felipe. Importante. Importante también lo que decía nuestra televidente recién, el descontento con la política es un tema no menor en la abstención. Lo manifiesta la gente en la calle, junto con... Bueno, también existe lo que decía también nuestra otra televidente, que el otro día la flojera. Hay de todo un poco. Pero sí, el descontento con la política, sobre todo en el segmento juvenil, es bastante por lo que recogemos en la calle misma. Así es. Hay gente que está parada al lado local de votación y no entra. Claro. Porque no está motivada. Sí, no tienes... Es lo mismo, no tienes educación. Claro, porque mejor un joven de 18 años con esa constante, que la política es una... Para no decir, claro. Sí. Y que son los mismos de siempre, pero también, si no votas, después no reclames. Sabemos que también en este mundo del Twitter también existe un gran número de ahí de grandes tuiteros que reclaman y reclaman, pero al momento de también de... Al momento en que hay que ir a expresar la opinión oficial, no pasa nada. Así es. Lo conversamos también con algunas autoridades, este asunto del... Esta típica frase que aparece en la gente cuando tú dices, bueno, y tú vas a ir a votar, y dices, no, ¿para qué? Si tengo que trabajar igual. Claro. O sea, es una frase poco... con poco sentido, la verdad, y ningún presidente va a terminar con el trabajo, ¿no es cierto? Así es. Ni tampoco, bueno, la verdad es que siempre lo que el presidente que tengamos y las acciones que ellos tomen siempre va a afectar a cada uno de los chilenos de una u otra manera. Así es. Bueno, diversos analistas dicen que esto sería histórico, el tema de la abstención en estas elecciones. Incluso cuestionan la validez de esta elección del punto de vista que sería una presidenta en este caso elegida con la más baja participación de la historia. De hecho. Bueno, seguimos en los contactos telefónicos, claro, porque ya nos vamos a la provincia de Marga Marga, porque ahí también está pasando mucho. Muy bien. O bueno, no sé si está pasando un poco. Vamos a ver cómo está. Estamos con un colega, Felipe Antibilo, de la radio UCB. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Francisco Felipe? ¿Cómo vienen ustedes? Felipe, ahí está que estamos bien. Felipe, pero cuéntame, ¿cómo está el programa en la provincia de Marga Marga? ¿Hay movimiento? ¿O la gente definitivamente nos va a votar? Cuéntanos detalles. Yo me encuentro ahora actualmente en el centro de Quilpue moviéndome entre el Liceo Bruno y Meio y el Liceo Comercial y las pacientes religiosas, que son los tres colegios de votación más grandes acá en Quilpue y muy poca fluencia de público. Se ve una baja participación como ha sido la clínica durante toda la jornada. No ha aumentado el número de votantes, estiman un padrón electoral no superior a lo que votó en primera vuelta, incluso cercano a un 30% del total, por lo que se prevé que la abstención sea altísima a la relación anterior. en la tarde, cerca de las dos de la tarde estuvimos recorriendo Vía Alemana y el panorama era igual. De hecho, su alcalde, José Sabac, atribuía al poco encantamiento que produjeron los partidos políticos y sobre todo los candidatos que se presentaron y no tanto al voto voluntario. Por ende, hay una labor política de reencantar a los jóvenes y a los ciudadanos que votan para la próxima elección porque no se ve muy posible cambiar completamente el voto voluntario del alcalde de Vía Alemana. Ahora bien, no tiene panorama, no tiene tinta de domingo electoral. Muy poca gente y la gente que está está realmente comprando los malls o en las frenzas de dinero que están apostadas acá en la ciudad de Quilpue. Felipe Francisco. O sea, como nadie, claro, me interesa. Felipe, bueno, tuviste pocos jóvenes también entonces, adultos mayores, considerando que en la provincia de Marga Marga hay un alto número de adultos mayores. Así es, los adultos mayores que en su tradición cívica concurren un temprano a votar dentro de las nueve y la mañana fue una gran participación de ellos y si los jóvenes han quedado en deuda en esta elección tanto en la primera vuelta como en esta segunda vuelta ya que se ha visto muy pocos jóvenes en los locales de votación. Ok, muchas gracias Felipe Antibiro de la radio UCB cubriendo todo lo que es la provincia de Marga Marga que la tendencia sigue. Hemos estado en San Antonio con esta magia de la radio. Claro que sí. Por Marga Marga San Antonio estuvo en Viña del Mar y bueno parece que la tendencia es como la misma Felipe. Así es y fíjate que también lo que comentaba Felipe de radio UCB tiene mucho sentido los comerciantes han estado en pie de guerra precisamente porque este estamos hablando de uno de los fines de semana próximos anterior a Navidad ¿no es cierto? Entonces ellos están muy preocupados por esta situación de tener que cerrar los malls a raíz del tema de las votaciones recordar también eso sí que el comercio que no esté ubicado dentro de estos centros comerciales sí podía abrir así que parece que ahí está la gente. Bueno ya cuando son las 17 con 25 nosotros nos estamos despidiendo pero nos encontramos Felipe en otro breve informativo con más contacto telefónico de colegas de otros medios regionales nos vemos y recuerda que vamos a estar de las 6 conectados con el celular para ver el conteo de votos que es súper importante bueno que estén bien nos vemos en un rato más y nos vemos en un rato más